Corriendo por los caminos de Ramones a Terán Encontré una morenita como una flor al cortar Corriendo por los caminos de Ramones a Terán Encontré una morenita como una flor al cortar Y estaba tan reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Estaba tan reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Y es un beso, Corriendo Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando yo también le digo así Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando yo también le digo así Y estaba tan reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Y estaba tan reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Llegando a las enramadas cruza el río de San Juan Hay mujeres tan bonitas que hasta acá les durada Llegando a las enramadas cruza el río de San Juan Hay mujeres tan bonitas que hasta acá les durada Y estaba tan reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Estaba tan reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Subiendo rumbo del río es mi cuarto bailador De ahí me fui pa' la hacienda a visitar a mi amor Subiendo rumbo del río es mi cuarto bailador De ahí me fui pa' la hacienda a visitar a mi amor Pasé al rancho del chubazo, pasé al encadenado Y ya no llegué a Terán porque el penco iba cansado Pasé al rancho del chubazo, pasé al encadenado Y ya no llegué a Terán porque el penco iba cansado Seguimos avanzando con más ambiente musical al ritmo de Guapango Pa' que se anime toda la raza a bailar Avanzamos con esto Y esto sana y dice, compadre Árime, anímese, anímese Árime, anímese, anímese, anímese Ya se regresó el columpio donde ya se columpiaba Se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido al pábido návido ¿Dónde está Rosa Navidad? Componiéndose el vestímedo Arreglando suelte y návido Las hijas del pábido návido El cordón de Churumbe Y el que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Y una bonita mujer Bienvenido al pábido návido ¿Dónde está Rosa Navidad? Componiéndose el vestímedo Arreglando suelte y návido Las hijas del pábido návido El cordón de Churumbe Música Y el que ande de enamorado Y no tenga que gastar Que se tire un jarro de agua Como un cuero a remojar Bienvenido al pábido návido ¿Dónde está Rosa Navidad? Componiéndose el vestímedo Arreglando suelte y návido Las hijas del pábido návido El cordón de Churumbe Música 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 Música